Por andar de borracho en la calle He perdido lo que más quería Se marchó, se alejó de mi lado Porque no abandoné las cantinas Ahora voy pagando por el mundo Implorando un poco de cariño Después de que la tuve en mis brazos Ya es inútil que vuelva conmigo Ahora sé que me toca sufrir Y vagar por el mundo perdido Pero a nadie yo voy a culpar Uno labra su propio destino Pero a nadie yo voy a culpar Uno labra su propio destino Jacob, créalas papá, créalas Muchas veces llorando me dijo Que cambiara, que yo era su vida Yo de injusto nunca le hice caso Y ahora lloro su triste partida Ahora sé que me toca sufrir Ahora sé que me toca sufrir Y vagar por el mundo perdido Pero a nadie yo voy a culpar Uno labra su propio destino Pero a nadie yo voy a culpar Uno labra su propio destino Yo voy a culpar Lo tuve en mis brazos lo que voy a culpar A nadie yo voy a culpar Como la увид